Bienvenidos, vamos a hablar en este momento sobre la planificación estratégica de las relaciones públicas. Pues de alguna manera todas las instituciones realizan sus planificaciones anuales, inclusive hay instituciones que realizan sus planificaciones semestrales, pero siempre todas las instituciones tienen una planificación y tienen unos objetivos a los cuales quieren y por los cuales trabajan y están siempre pendientes de conseguir. En el tema de comunicación, la planificación, las relaciones públicas son estratégicas dentro de la planificación, pero las relaciones públicas también deben ser planificadas con mucha estrategia para que pueda surgir efecto dentro de la comunicación interna y externa de la institución. En este sentido entonces vamos a mirar por qué la planificación es estratégica dentro de las relaciones públicas. Las relaciones públicas son estratégicas dentro de la institución para fortalecer, como les decía, el proceso de comunicación interno y externo con los públicos. Pues facilitan el tema de la comunicación interna y externa, son las relaciones públicas estrategias de difusión a través de las mismas relaciones públicas. Se pueden crear herramientas de difusión y acercamiento con la comunidad, sobre todo con el público interno. Las relaciones públicas son el eje transversal que ayuda a fluir, a que la comunicación fluya de manera de ida y vuelta. Entonces en ese sentido las relaciones públicas pues permiten también conservar o permiten fortalecer que las personas o que los mismos empleados de la institución conozcan el sitio donde están trabajando, conozcan a su institución, conozcan qué es lo que la institución quiere, bajo qué visión la institución está trabajando. Pues entonces las relaciones públicas nos permiten cuidar la imagen y reputación de las instituciones. No solamente a nivel interno sino también a nivel externo que en el tema de reputación hay que cuidar mucho. ¿Por qué los públicos son importantes dentro de la planificación de las relaciones públicas? Si bien es cierto, las relaciones públicas con el público interno es un poco más fácil de manejar porque se pueden crear, diseñar herramientas o canales de comunicación para que la comunicación sea fluida. Pero en el caso de los públicos externos hay que saber y con mucho cuidado buscar, encontrar, diseñar inclusive aquellos canales que puedan y que sean eficaces para lograr llegar con el mensaje que la institución quiere. Entonces cuando hablamos nosotros de relaciones públicas estamos también hablando de una planificación global de la institución. No solamente con su público interno sino también con su público externo y que pueda a su vez lograr una comunicación integral con todos los públicos involucrados. Y no solamente estamos hablando de la comunicación interna y externa sino también de aquellos públicos mixtos donde la comunicación y las relaciones públicas juegan un papel importante. ¿Por qué la planificación debe ser de manera o debe tener continuidad y debe ser de dos vías? Porque cuando nosotros estamos haciendo o estamos emitiendo información solamente no nos sirve o no nos ayuda de mucho porque el éxito de la comunicación y en este caso las relaciones públicas, lo estratégicas que resultan las relaciones públicas dentro de la institución es que permitan ser ese puente de doble vía donde nosotros como institución demos contenido, demos información a los públicos pero también nosotros saber qué es lo que los públicos están diciendo de mi institución y yo pueda tener una percepción o yo pueda tener una, yo pueda tener una, de alguna manera pueda hacerme una idea de qué es lo que el resto de las personas están pensando de mi institución. Por eso es importante que la comunicación vaya planificada en sentido de ida y vuelta en el feedback que nosotros hablamos mucho en el tema de comunicación y es fundamental. ¿Por qué la estrategia de comunicación equivale a hablar de planificación? La comunicación es el eje transversal dentro de la institución. Yo suelo decir que de pronto el tema de la comunicación es el corazón mismo de la institución porque a través de la comunicación se pueden planificar todas las actividades inclusive no solamente comunicacionales sino institucionales que tenga la organización una buena planificación dentro de las relaciones públicas también nos ayuda a lograr que aquellos mensajes puedan llegar de manera concreta y de manera específica al público que nosotros queremos llegar es el caso que si nosotros queremos hacer la difusión de algún evento debemos aplicar y debemos buscar aquellas estrategias que nos resulten las más idóneas, las más efectivas para poder llegar a los públicos a los que queremos que la información o el contenido que nosotros estamos elaborando llegue a las personas que tiene que llegar. En este sentido la alta gerencia está de manera vinculada directa con el relacionista público. El relacionista público su primer, las primeras personas de acercamiento institucionalmente es la alta gerencia que pueden ser el presidente, vicepresidente de acuerdo a cómo está estructurada la organización, el relacionista público siempre va a estar del lado de y va a trabajar de manera constante, continua con la alta gerencia porque inclusive el relacionista público puede ayudar a que sea ese asesor en el tema de la toma de decisiones y lograr que la comunicación sea planificada y eficaz. Entonces recuerde siempre que el relacionista público debe trabajar de manera cercana, de manera continua y siempre estar dando nuevas sugerencias, estar dando nuevas alternativas de comunicación y estrategias de comunicación. ¿Qué es lo que debemos tener en cuenta para que la planificación dentro de las relaciones públicas sea efectiva? Primero que haya un compromiso de la alta gerencia. Es importante que no solamente nosotros como relacionistas públicos estemos convencidos de la importancia de la comunicación, sino que también la alta gerencia se pueda convencer de lo que nosotros creemos como relacionistas públicos. Otro de los factores que debemos tener en cuenta es la evaluación de la institución en el contexto global. Tenemos que tener en cuenta cómo están percibiendo a nuestra institución, qué es lo que la institución quiere lograr institucionalmente y nosotros ahí para ayudar a fortalecer todo ese proceso. Otro de los aspectos a tener en cuenta también es la investigación real de la situación de la empresa. Hacer el relacionista público, está dentro de sus funciones inclusive, hacer esa evaluación de qué es lo que la institución o cómo está la institución actualmente y hacia dónde queremos comunicacionalmente llevarla. La clasificación de los públicos estratégicos. También son importantes los públicos para poder llegar con aquel mensaje que nosotros queremos transmitir. Y finalmente el diagnóstico del proceso de comunicación, que es el tema de cultura organizacional y las formas de liderazgo. Es decir, cómo se está, cómo el resto de las personas están percibiendo, lo están concibiendo a nuestra institución, cuál es la visión, cuál es la misión que nuestra institución tiene y qué es lo que nosotros debemos o de qué forma nosotros podemos fortalecer todos aquellos aspectos que no están tan enriquecidos. Inclusive las formas de liderazgo. Nosotros como relacionistas públicos podemos sugerir a la alta gerencia que se puedan aplicar o que se pueda mejorar el tema de difusión, el tema de vocería, el tema de contenido dentro de la información que se va a divulgar. Entonces ese es el papel fundamental del relacionista público también. Ser el asesor a la alta gerencia. Otro aspecto que debemos tener en cuenta para lograr que un plan de comunicación funcione es preguntarnos qué se espera de la comunicación. ¿Qué es lo que nosotros comunicacionalmente esperamos? Estratégicamente ya lo piensa, lo analiza, lo estructura la alta gerencia, las personas que están al frente de la institución. Pero nosotros como relacionistas públicos debemos analizar también qué es lo que estamos esperando recibir o qué es lo que nosotros queremos conseguir con todo el proceso de comunicación que estamos implementando dentro de él. Luego tenemos también uno de los aspectos fundamentales para que un plan de comunicación funcione es que nosotros debemos elaborar políticas y directrices de comunicación claves dentro de la institución. Esto nos permitirá elaborar un plan de comunicación eficaz, que sea oportuno, inclusive al momento de nosotros de tener en cuenta todo este proceso de planificación de un plan de comunicación, tenemos que tener tres factores en cuenta. Lo primero que es el diagnóstico de la institución, lo segundo que es la planificación de la comunicación y la gestión de la comunicación. En el diagnóstico de la comunicación vamos a mirar todo el proceso o toda esa evaluación, esa revisión de contenido, bases de datos, mirar qué es lo que la institución, la real situación de la institución. En la planificación de la comunicación nosotros vamos a crear, a diseñar aquellas estrategias que nos pueden permitir mejorar los procesos de comunicación tanto internos como externos. Y finalmente la gestión de la comunicación que ya es la puesta en marcha de todas aquellas estrategias que nosotros nos pudimos plantear. Estas son algunas etapas o algunos aspectos que nosotros tenemos que tener en cuenta para el momento de planificar, el momento de elaborar un plan de comunicación. Muchas gracias.